Zayn Records Así es, lo he tratado con toda el alma, no perder Pero tú te has cansado de mis perdones, he marcado para siempre tu corazón Y así es, no te culpo nada, nada más que a mí Puro y fiel, te he perdido, pero crecí Yo entiendo que me dejes, perdóname Así es, sé que estar solo no se siente nada bien Pero yo por ser tan malo te jugué Ya no vuelvo a molestarte a ti, mi bien Zayn Records Tengo que seguir mi vida sin ti, mujer No ha logrado convencerte que te quedes Y cada vez que te hablo te vas a venir Así es, lo he tratado con toda el alma, no perder Pero tú te has cansado de mis perdones, he marcado para siempre tu corazón Y así es, no te culpo nada, nada más que a mí Puro y fiel, te he perdido, pero crecí Yo entiendo que me dejes, perdóname Y así es, sé que estar solo no se siente nada bien Pero yo por ser tan malo te jugué Ya no vuelvo a molestarte a ti, mi bien Y así es, sé que estar solo no se siente nada bien Y así es, sé que estar solo no se siente nada bien